Muy bien, muchísimas gracias a esta hora de la mañana, nosotros en este sector donde queremos tocar su corazón, queremos que preste mucha atención a la historia del señor Ezequiel Torrico, quien ha llegado desde Ibirgazama, que es la zona del Chapar en el departamento de Cochabamba, ha llegado hasta Santa Cruz con su esposa, la señora Modesta Paz, de 61 años, que entró en una crisis de salud debido a la diabetes que padecía. ¿Cómo estás, señor Ezequiel? Gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poco, ¿su esposa ya padecía de diabetes hace años atrás? Sí. ¿Hace cuántos años padecía ella de esta enfermedad? Hace, desde 2005 ya parece. Ya, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Entró en una crisis de salud? Tal vez un tema de medicamentos, que ella no se estaba medicando adecuadamente. Sí, un poco descuidaba, pues, es que se sentía mejor y después lo dejó, tal vez, pensaba que ya estaba recuperando, ¿no? Pero ese enfermedad había sido complicado. Ya. La llevaron al hospital de Virgazama, me contaba usted antes de salir al hospital. Sí, en Virgazama una vez también, en el segundo caso ya es, en el primer caso, en Virgazama nomás han curado, así también no tenía ganas de levantarse, así. Llevamos a Virgazama y recuperó, en dos días ya estaba recuperado. Y luego, ¿y luego los médicos? Luego, luego hacía análisis de sangre, pero de ahí lo dejó. Descuidamos también, ¿no? Nosotros, porque él ya se sentía bien. Ahí tuvo una recaída peor. Después ya, uno nomás, en dos días nomás, ya no podía ganas de ni levantarse, ni nada. Se orinaba en la cama. Y los médicos le dijeron que la traslade hasta Santa Cruz. Sí, por motivo de tomografía. No hay allá. El equipo. El equipo. Pero aquí en San Juan de Dios también no había habido. Cuéntenme, don Ezequiel, ¿usted tiene hijos? ¿Tienen hijos en común? No, no tengo, no tengo. ¿No tiene hijos? El único que está vivo ahora, tiene 17 años. ¿Tienen un hijo de 17 años? Sí, se llama Camuel Torrico. Muy bien. ¿En Santa Cruz tienen familiares, tal vez, que le hubieran alojado a usted en este tiempo? Tiene a su hermano aquí, pero él también como taxis, no más trabaja, no tiene recursos. ¿Qué le han dicho los médicos del pronóstico de su esposa? Tienes que esperar, tienes que tener paciencia. O sea, si tú estás muy abrigido de llevarse, será bajo tu responsabilidad de vos. Entonces, en ese caso ya, yo estoy viendo ya, mi esposa abrió sus ojos a partir de 12, 12 días de interno. ¡Wow! Entonces, en ese caso, me acudí aquí. Muy bien. Me pregunté a algunas personas y me dijeron, ¿por qué no vas a alestar Canal 4? Así es, y nosotros vamos a estar tocando corazones porque usted está necesitando 10 mil bolivianos para medicamentos y también para pagar los gastos de internación. Sí. Eso le han dicho los doctores. Todavía no sé cuánto me cobrarán del este, ¿no? Sí. En todo el servicio, no sé todavía. Antes de salir al aire, el señor Ezequiel Torrico me comentaba que ustedes habían sufrido la pérdida de un hijo de casi 25 años. Y usted cree que tal vez esto hubiera sido el detonante para que su esposa hubiera recaído mucho en su enfermedad, este estrés emocional. Sí. Ese es el motivo, el motivo causante es por mi hijo, ¿no? Era un hijo que era muy amable. Mucho nos sentía. Por eso ha llorado, llorado cada vez. De ese no más, más, peor esa enfermedad. Muy bien. Don Ezequiel, yo le quiero decir de que hay que tener fe, de que sabemos que estas brigadas que nosotros tenemos tocan corazones la gente de Santa Cruz. Es muy solidaria y sabemos que en esta oportunidad no será la excepción. El número telefónico aparece en pie de pantalla para que usted se pueda contactar directamente con el señor Ezequiel Torrico, quien me imagino también pasa mucho tiempo en el Hospital San Juan de Dios, donde usted también lo puede encontrar para hacerle llegar su colaboración. Él necesita 10.000 bolivianos para medicamentos de internación, una familia que ha sufrido mucho, usted bien lo escuchó, tuvieron la pérdida reciente de un hijo y ahora, bueno, ¿no? Tienen a otro niño de 17 años, todavía menor de edad, cuidando la casa, lejos, en Ibirgazama, y ellos están aquí luchando por la vida de su mamá. Entonces, tocamos su corazón para que usted se pueda comunicar con él y pueda hacer una diferencia en este drama. Por favor, si usted le pueda dar unas últimas palabras al pueblo de Santa Cruz para que lo colabore. En primer lugar, yo le agradezco a este canal, ¿no? Por este canal yo creo que voy a llegar al corazón de este pueblo de Santa Cruz. Yo más antes vivía también, pero sin problema. Y nunca pensaba yo que me llegaba esta desgracia de esta enfermedad, ¿no? Por eso, no, tipo, yo pido al pueblo de Santa Cruz, con todo mi corazón, la colaboración por mi esposa. Un sacrificio quiero hacer. Por favor, colaboración yo necesito en este momento. Muy bien. Le agradecemos mucho y deseamos de que todo salga muy bien y nos mantendremos pendientes de su caso. Yo, gracias. Nosotros continuamos con más de la Revista al Día.